El consumo de cannabis con fines adicionales se remonta por lo menos a 3.000 años. Se empezó a usar en la medicina occidental en el siglo XIX y se dijo que aliviaba el dolor, la inflamación, los espasmos y las convulsiones. Pero que es esa sustancia que causa efectos subvencionales a los medicamentos en nuestro cuerpo. Eso fue todo compañeros. Estas sustancias químicas activas del cannabis causan efectos similares a los medicamentos en todo el cuerpo. Eso fue todo compañeros. Gracias por ver nuestro video. Otros posibles efectos de los carabinoides son Actividad antiinflamatoria, bloqueo de crecimiento de la enfermedad, prevención del crecimiento de los vasos sanguíneos que irrigan el tumor, actividad antivírica, alivio de los espasmos musculares, escleros, escleros, escleros. Eso fue todo compañeros. Pero no todo es bueno de los carabinoides, también pueden incluir efectos secundarios cuando son, nativos ratios de corazón, presión arterial baja, relajación muscular, ojos inyectados de sangre, Digestión y movimientos lentos de los alimentos para el estómago y los intestinos. Gracias por ver nuestro video. Mareos, depresión, alucinaciones y pernoio. Eso fue todo compañeros. Gracias por ver nuestro video. ¿Qué países estará ya permitido? Eso fue todo compañeros. Pues ya hay varios países donde ya es permitido. Eso fue todo compañeros. Uno de los más importantes es Uruguay, que es el único que ha estado utilizando el consumo de la humanidad sin problemas. Otros casos como Holanda, Portugal y Bajos, es legal consumirlas siempre y cuando sean lugares privados y en pequeñas cantidades. Eso fue todo compañeros. Gracias por ver nuestro video. Eso fue todo compañeros. Y Chile, que es la primer venta regular de un medicamento elaborado con marihuana, llamado Sativex. Eso fue todo compañeros. Gracias por ver nuestro video.